De las cinco recomendaciones conclusivas del informe de la Cepal sobre políticas para enfrentar el coronavirus, Nicaragua no aplica ni siquiera la primera línea de una de ellas, según el economista Marco Aurelio Peña. La principal política en Nicaragua es prácticamente la pasividad, la no implementación de una política de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, que entre sus recomendaciones aconseja una política monetaria expansiva, que significa garantizar la liquidez del sistema monetario financiero, aconseja un estímulo fiscal para garantizar la dotación de bienes esenciales como alimentos, productos farmacéuticos, energía eléctrica, para garantizar la atención sanitaria a la mayoría de la población y también recomienda el hecho de la suspensión o de la cesación de pagos de préstamos, de consumo, consumo de vehículos hipotecarios o de vivienda y otro tipo de obligaciones crediticias con las instituciones bancarias y financieras. Esto no lo hemos visto. En Nicaragua esto no se ha implementado, sino que cada uno de nosotros se ha tenido que enfrentar al pago de sus deudas y de sus obligaciones en tiempos de crisis, crisis sociopolítica, crisis económica y se suma el choque externo de la recesión mundial ocasionada por el SARS-CoV-2. Explica que quienes están realizando enormes esfuerzos para continuar subsistiendo ha sido el sector PyME. Prácticamente la clave en Nicaragua ha sido el sector privado y con sector privado no solo me refiero a la gran empresa organizada, sino me refiero a los miles de oferentes y a los miles de demandantes en el mercado, es decir, a productores y consumidores, a los agentes económicos, a las familias y a los individuos que están tomando las decisiones de acuerdo a su ingenio, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus presiones, de acuerdo a sus obligaciones y están teniendo que innovar y están teniendo que sacarle el jugo a sus neuronas para ver cómo se las arregla y enfrentar los retos del día a día, conseguir el pan nuestro de cada día y garantizarse un mínimo de consumo dentro de una canasta de bienes que posiblemente antes era mucho más holgada. Marcos Medina, Noticias 12.